Luego el comunismo ya ha llegado el velarrismo, que es la última manifestación decadente del pensamiento de la izquierda. O sea, la izquierda lleva tiempo intentando sostener todo su pensamiento en torno al dilema que es absolutamente destituyente de la relación que hay entre ricos y pobres. En toda sociedad libre hay ricos y pobres. Lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades. No sea igualitarismo, el indroso que tiene la izquierda y que todos queramos ser iguales por abajo, porque lo que quiere la izquierda, para que todo el mundo lo tenga claro, no es que no haya pobres, lo que no quiere es que haya ricos, que es una cosa completamente diferente. Bueno, yo creo que lo que quieren es ser ricos ellos y nadie más. A partir de ahí. Que es otro concepto. A partir de ahí, evidentemente, para que haya recaudación tiene que haber bases imponibles. Las bases imponibles societarias se basan en la cuenta de resultados. A pesar de que, quiero recordar, que en el impuesto sobre las energéticas decidieron por primera vez en la historia de este país que hubiera un impuesto sobre los ingresos, lo cual es manifiestamente regresivo porque puede haber empresas que no tengan beneficios y tengan que pagar sobre los ingresos. Y solamente se sostiene el estado del bienestar hasta el límite de nuestras posibilidades mediante una recaudación justa y progresiva. La progresividad ya existe. Existe porque el impuesto sobre la renta a las personas físicas es el pivote de la progresividad clásica de cualquier sistema tributario moderno. Y las personas físicas, cuanto más renta obtienen, ya sea renta del trabajo, renta societaria o renta del capital, es cuanto más van a pagar. Por consiguiente, dejemos. Y, por otra parte, cuando se ha repetido reiteradamente que había que bajar el IVA durante toda esta legislatura, no lo habéis querido bajar. Que es el impuesto seguramente más injusto. Porque es el que recae esencialmente sobre las clases bajas que no se pueden privar de tener que comprar los bienes y servicios básicos. Por consiguiente, es toda una gran mentira. Por cierto, si Juan Roch es una especie de tirano empresarial, no podrá generar actividad, no podrá generar empleo, no podrá haber cajeros, no podrá volver Irene Montero a trabajar de cajera. Porque al final son los empresarios los que generan actividad y riqueza. No la generas tú. Que, por cierto, en cinco años, el número de empleados públicos, y yo soy inspector de Hacienda e Interventor del Estado, se han incrementado en 550.000 personas. Los empleados públicos generamos garantía de seguridad, generamos provisión de servicios públicos, pero la riqueza real se genera en la economía privada. Y si no lo entendéis, tenéis un problema de primera gana. Juan Roch.